Os voy a leer unos poemas de mi libro A tiempo 2. Es un libro en el que con el mismo título aparece una escultura y aparece el poema. Tus días están servidos. Abrí los ojos y tenía la vida. Herencia de alburas y dolores. Aprendía a mirar la luz. Luz naciente, luz ocaso, luz hiriente, luz de adentro, luz no llegada. Medía las cosas queriendo huir de su medida, mientras la playa ilimitada bañaba el viaje. Y no sé si aprendo que se fueron mis días dejándome rehecho cada instante. En mi regazo sostengo aquellos que se quedaron ciertos, posibles, ayuda, mano, paloma, vuelo, infieles, no llegados verosímiles, temidos, torcidos, lucifuentes, medidos, contados, acabables. Crecimiento interior. Crecer deviene de muertes, de luces perdidas y apagadas, de heridas deformes que te amplían los muros del alma, de elegidas renuncias, de cimas rodeadas, deviene de pasos sin línea recta, deviene de amor. CRIAR LA LUZ Sobre el dolor deshabitando la sábana vacía, o los despojos de los puertos que envuelven los días irredentos, acerándose en las calles armadas, sobre esa tempestad opaca, sobre el sudor de las cuestas, o el vientre cegado de los valles, pongo a crecer la antigua semilla de vosotros, los mortales creyentes en lo humano, que miramos la altura del nacido, nudo en flor de las madres. Ahí debato con mis manos de vivo para criar la luz. CRIAR LA LUZ